Solo como adelanto, nuestro compañero Oscar López nos confirma una persona muerta en Zabá, Colón. Este hecho se ha registrado hace unos instantes en este departamento. Una persona muerta en Zabá, Colón. Además, se ha registrado un accidente y estaremos en directo desde el lugar con nuestro compañero Oscar López para que nos dé todos los detalles en torno a estos dos hechos que se han registrado en el departamento de Colón. Pero sí se confirma una muerte, un hecho violento en el departamento. Desconocidos le habrían provocado la muerte a una persona. Ya tendremos todos los detalles. Esta es una noticia en desarrollo con nuestro compañero Oscar López. Tendremos todos los detalles, pero seguimos siempre con...